El señor QH estuvo haciendo su encuesta, vamos a ver si se encontró algún Coman Mamé esta noche. Buenas, pero buenas tardes tengan todos como siempre, una vez más. Le vamos a preguntar en este momento. ¿Qué hacen los diputados en Semana Santa? ¿Qué deberían hacer los diputados? Vamos a ver qué dice la gente, Meshul, vamos a ver. Deme la oportunidad a un joven que viene a trabajar. Mi primera entrevista que voy a hacer, oye, para no salir tan mal. Mira, no me apoyan en nada, oye. Usted tiene que salir de todo si no es periodista. Una preguntita, ¿qué deben hacer los diputados en estos momentos, en Semana Santa? Pienso que deben poner más orden aquí en Panamá. ¿Por qué está el morbo? ¿Qué deberían hacer los diputados, verdad, en Semana Santa? Pedirle perdón a Dios por todo lo malo que están haciendo. Y que Dios me lo bendiga. ¡Vaya familia! Permítame un segundo ahí, caballero ilustre. Si usted me contenta, me voy también. ¿En cuál bus? ¿En cuál bus se va? En la Semana Santa, en la Semana Mayor, la Semana de Jesús, el Redentor. ¿Qué usted piensa que deben hacer los diputados? Deberían de reflexionar bastante, porque es un día muy especial. ¿Y ese es su papá? No. ¿Ah? No. Ah, yo pensé que era su papá. ¿Qué? ¿Usted piensa que deben hacer los diputados? Buenísimo. Buenísimo. Semana Santa es, gloria a Dios, gloria a los señores, Jesucristo, es lo más bello y papá Dios. ¿Los diputados qué deben hacer, Semana Santa? ¿Qué deben hacer? Hacen cosas buenas. ¿Eh? Hacen cosas buenas. ¿Cómo qué? Como lo bueno y lo malo. ¿Qué hacen? ¿Usted es suegro? ¿Ah? ¿Usted es suegro? ¡Tiro así, compadre!